Pero, lastimosamente, en tres instituciones educativas del departamento no se pudo realizar esta prueba debido a que hubo algún tipo de negligencia, de desidia, por parte de las personas que se descargaban de la inscripción de estas pruebas, del manejo de la plataforma para que estos estudiantes puedan hacer sus pruebas sabernos. Es por ello que en la institución educativa de Nuestra Señora del Rosario, 17 muchachos, no la pudo hacer, 17 estudiantes, en el municipio de Santa Bárbara de Pinto, parece ser, ya las investigaciones posteriormente lo arrojarán, de que se inició el proceso, pero cuando ya todo estaba montado en la plataforma, posteriormente no se finalizó el proceso, por cuanto la persona encargada de estas funciones tuvo algún tipo de calamidad familiar, ya la Oficina de Control Interno Disciplinario, acá nos acompaña el jefe de esa dependencia, tomará las medidas pertinentes, previo investigación del caso. También en la institución educativa externa doméstica en el municipio de San Sebastián, 63 muchachos no pudieron hacer su prueba saber, esto en el momento en que debían diligenciar todos los formatos en la plataforma respectiva, estaba encargado un director de núcleo de la rectoría, y parece que también hubo alguna actitud negligente por parte de la coordinadora encargada del tema, cosa que también perjudicó a estos jóvenes en el municipio de San Sebastián. Y finalmente en la institución educativa Gilberto Acuña, Rangel, Menchiquejo, en el banco, nueve alumnos de 11 grado tampoco pudieron hacer su prueba saber, esto pues ocasiona una pérdida que para el estudiante es irreparable, porque estamos hablando del tiempo de los niños, estamos hablando de su futuro profesional, y la Secretaría de Educación no tolera, ni tampoco persevera este tipo de actos que van en contravía de la educación del departamento, y más cuando en estos momentos la señora gobernadora está haciendo inversiones importantes en temas de calidad. Entonces...